Uh-uh-uh, yeah Dímelo Monster, la sesión, yes Yeah, tamo activo, yeah Dios mío, mira todo lo que he hecho Tanto dinero, tanto aprendí, todo por despacho Ya no es lo mismo sueño de antes, solo que yo un techo ¿Acaso no lo nota todo el mundo tu detello? Y con esto me estrello, iluminando, ando en esta oscuridad flotando Cada tropiezo que daba me estaba lastimando Estaba mal y no lo veo, se cambian de bando Pero no importa aún así, mi Dios lo sigue amando Mi Dios me mira desde arriba, me estaba llamando Y de rodillas le digo que ya me estoy cansando Gracias a él es que yo me mantengo respirando Gracias a él es que yo me mantengo caminando No sé qué pasa, que de acá arriba ya no lo noto Ya no soy el pasajero, ahora soy el piloto Me vuelvo un rockstar en el pick y nos volvemos locos De que me vale todo esto si me siento solo Yeah, Versa, Dolce, Ferra, Porsche De que me sirve todo esto si no te tengo Son tantas cosas en mi mente que ya no puedo Pero aún así el de arriba fue el que me ayudó La vida tiene un propósito todos los días Y aunque nos equivoquemos hay que vivirla Por eso rucho por mi vida y mi familia Escribimos muchas canciones y me pongo en la mía Y mucha baby, mucho gol y me quieren tirar Y hagan lo que quieran no me voy a quitar Señor cuídame de la envidia y de todo este mal Que aquí se mide fuerza con respeto y lealtad Yeah, aquí somos guerreros y subimos de nivel ¿Acaso ninguno de ustedes lo pudieron ver? Yo si vine, te está allá abajo y ahora estamos bien Ahora solo contamos los billetes de a cien Yo no me voy a cansar de ver los kilogramos Todo esto es para mi familia y mis hermanos Mi gente tiene que saber que yo a ustedes los amo Y se los juro que ya nada de esto será en vano Papi, esto va nada a ser en vano Flow Cromo, la sesión Yo me he iluminado siempre pero por tu belleza Son de estos versos que quisiera sacar de mi cabeza Desde los 17 venimos sentando cabezas Hay mucho brillo en mi cuino y ya me riquezo Muchas voces en mi mente que ya no quiero escuchar Estoy cansado de seguir pero hay que luchar En la vida siempre hay tropezos pero hay que avanzar De que sirve los sueños y nunca vas a tratar Yeah, soñando con llenar muchos estadios Y una baby bien hermosa que es así en mis labios Pero también en este mundo hay que tener cuidado La fama no es felicidad, te solo di un ladio A un flick, hi, nos movemos rompiendo de si vega Nunca le pisamos el freno, sonamos diferente Y así lo hacemos, gracias a Dios mío porque siempre ha sido bueno Oh man, gracias a Dios, por tu amor y tu misericordia La sesión Yes Dímelo Monster Sunday No Thank you